¿Qué, guañareu o no? Sí, ahora es por sí. Confiado, confiado. Confiado, confiado. Confiado, confiado. Confiado, confiado. Confiado, confiado. Confiado, confiado. ¡Pausa! ¡Ojo! ¡Vale, vale, vale! ¡Es México! ¡Es México! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí! ¿Aquí! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Bien, pero es de leer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 del agua. Gol olímpico de tu nieto. Hombre, le falta mucho, mucho. No, papá. Papá. Gol olímpico del Jordi. ¿Eh? Gol olímpico del Jordi. Contra Loarvik. Dos goles. Gol olímpico. De córner, directo. Ah. Gol olímpico del Jordi. Gol olímpico del Jordi. Carlos, dimi. Adintra, adintra, no, aquí. Carlos, ¿a qué te es la otra? Dimi. Adintra. Ahora. ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh, traiós lo fuerte, ¡sense ducto! ¡Vení! ¡Quieres! ¡No surte aquí! ¡No estén bien! ¡No estén bien! ¡Fora! ¡Eh, Carlos! ¡Ay, Ale! ¡No se va a hacer ahí! ¡Va, mira! ¡Hola! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los mil! ¡Vamos a buscar pilotas! ¡Vamos a buscar pilotas! ¡Vamos a ir, vamos a ir aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! 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 Ahora sí, ahora sí, ahora sí, la Chabé, la Chabé. Álex, guarda. Álex, a la concha, a la concha, a la concha. Álex, a la concha, a la concha, a la concha, a la concha. Álex, a la concha, a la concha, a la concha. Álex, a la concha, a la concha. Álex, a la concha. Álex, a la concha. Álex, a la concha. ¡Gracias! 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 ¡Calma Dani, calma! ¡Sigue, sigue! van ganando contra el artes 3-0 el igualada el barça el 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 Encontro. Están en el medio campo. Están en el medio campo. Están en el medio campo.